...cogido desde 3 metros, que es esa plataforma, Isidoro y Olvido. Silencio, por favor. Coño, Josefino, mira, están echando, mira quién salta. ¿Y quién coño va a saltar? Olvido, amigos. ¿La concejera de la paja? Esa, esa. Manda cojones que por un solo dedo que se hizo, la den un programa de televisión y a nosotros que nos hemos hecho millones de pajas, no nos saquen en la revista Rolling Stone. El mundo es injusto. Y ella es una zorra. Reconozco que no era dado, ni al cine X, ni al sexo en sí. Jugaba al tute y al ahorcado, y era un niño experto en parchís. Hasta que un día me vi empalmado, mirando un vídeo por internet. Mi miembro al verse tan empalmado, lleno de lefa todo el parque. Estaba buena la concejala, de muy buen ver para su edad. Provoco orgasmos a gran escala, desde la senectud hasta la pubertad. Hay olvido que despido, no ponerla camino, cuando le haces el amor a cualquier desconocido. Con esos gestos tan desbocados, el consistorio se puso en pie. ¿Cómo es posible que esos pecados los cometiera una mujer? Pronto su pajas se hizo famosa, y algún anciano quedó gaga. Cuenta que el huésped de alguna fosa, ella culó desde el más allá. Esta conducta no es la apropiada, exclaman voces en el PP. Mantenga usted las piernas cerradas, para allá una iglesia y confieses él. Y mientras tanto el contribuyente, le supo a poco su exhibición. Quiere que nade a contracorriente, y grabe más partes que Star Wars. Hay olvido que descuido, no ponerla camino, cuando le haces el amor a cualquier desconocido. Con esos gestos tan desbocados, el consistorio se puso en pie. ¿Cómo es posible que esos pecados los cometiera una mujer? ¡Andos una paja! ¡Alguido hormigos! ¡Alguas de galloras! ¡Olvido hormigos! ¡Andos una paja! ¡Olvido hormigos! ¡Mándala por WhatsApp! Hoy la ha llamado un representante, que junta a escoria en televisión. Quieren que vaya a un programa y salte, y que amortice su humillación. ¡Ay, olvido que descuido, no ponerla camino, cuando le haces el amor a cualquier desconocido! Con esos gestos tan desbocados, el consistorio se puso en pie. ¿Cómo es posible que esos pecados los cometiera una mujer? ¡Ay, olvido que descuido, ay, olvido! 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 Ave María Purísima. Sin pecado concebido.